Optar por coger el transporte público, compartir el coche en los desplazamientos diarios o ir a pie o en bicicleta ayuda a mejorar la salud de los habitantes de las ciudades, ya que se reduce la contaminación del aire que se respira en ellas. Además, moverse a pie o en bicicleta disminuye el riesgo de sufrir algunas enfermedades como la diabetes, la obesidad y las enfermedades cardiovasculares, ya que sirven para ponerse en forma, ejercitando todos los músculos del cuerpo. Y es que el aumento considerable del número de coches en las ciudades tiene terribles consecuencias para los que viven en ellas. Además de los accidentes, que provocan, sobre todo atropellos, la contaminación que producen causa cada año el triple de fallecimientos que los accidentes de carretera y en sus listas hay 10 veces más fallecidos que en la de los accidentes laborales.